Bien, pichearlos hoy. Vamos, los Totoras que han venido a verlos, también me encanta. Muy bien, porque van a ser justamente el tema de los Totoras, márchate ahora, que me encanta también. Felicitaciones, muy grosos. Así que están todos, hoy te digo todos. ¿Y la primera dama cómo viene? Bien, estoy muy contenta. Sin coronita en este programa, no es como Juana Viali. Fuerte lo que dijo Juana Viali. No, no, quiero aclarar eso. Yo no dije que ella tiene coronita, sino que todas tenemos coronitas porque acá en Ideas del Sur nos tratan como reinas. Y quizás por ahí sí, tanto Carmen o Juanita se merecen más coronita por toda su trayectoria, su carrera. Pero no, fue un malentendido, yo no dije eso. Bueno, muy bien, quedó aclarado entonces. Bueno, perfecto. Bueno, van a bailar y después va a tocar acá la... o toca primero, no sé, van a tener que preparar un tema. Los Totoras también. Bueno, por favor, tenés que cantar un Diego Nezio. Con lo bien que canta Fernando, yo quiero que cante. Digo, bueno, pero después va a tocar un cachito de la orquesta. Bueno, van a bailar, señores, y después van a tocar aquí. Presenta a la próxima pareja Polacrim. ¿Tienes problemas de filtración y humedad? Polacrim te presenta Membrana en Pasta Polacrim, que es de fácil aplicación, alto rendimiento y resistente a todas las condiciones climáticas. ¿Qué esperas para ponerle Polacrim a tu casa? Polacrim. Los colores de tu pasión. Ahí está. Polacrim, hoy con la presencia, vino todo el municipio de La Matanza. Desde el Intendente Fernando Espinosa, funcionario, la orquesta Villa Palito. Están todos, sí, impresionante. Falta el 9 de Almirante Brown, estamos todos. Bueno, señores, se viene, atención. Lourdes Ángeles, Fernando Dente, con la música de los Totora, música maestra. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, corra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fue el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión. No te des vueltas, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Márchate ahora, corra los recuerdos que quedaron de los dos. No te des vueltas, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. ¡Ey! ¡Premento! Cuidado ahí, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Premento!